Si, vierte otra vez, por la dolor que me dio cuando te separaste de ti Dime que si, yo no quiero llorar Por la dolor que me dio cuando te separaste de ti Dime que si, yo no quiero llorar Dime que si, yo no quiero llorar Dime que si, yo no quiero llorar Dime que si, yo no quiero llorar